Sí, dale, mandale ¡Fuego! 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 Escuché de ellos que al HUS le dieron juego solo vieron jugar a hacer LUMB y a JUD y Carmelo mi crew es MAD en tramos del RAS que han como los extremos no dejes olvidarte tu trago amargo con veneno me dejas soforar y se piensan que algo me sirve y yo ni creo en el destino queda vivo a gripe y sueño con mi rap cruzando el chico es un deliré pero se va acercando y lo va chopechando el cine para hacer bars va a dar el time, va a seguir va y hasta la night, buscando el rap que está pendiente de la China y nada más no me la aguacota jamás el LUMB scoops el rap está en todas ley principal Lucas champion el underground los nota horas que los fakers no ven aprovechan y no les desechan y cuando esto se ponga heavy ahora juego con mis cubos y cuando las chocales tienen son de feeling los primeros miedis que me agregaron a la playlist hoy levantan copos y figuras con el reggae y fija malada no ni nos nos Sin civiles que tipo de atención sin prototipos Agarra el micro y brotó litros de sudor Pini ya escupito Algunos temas nos escriben Solo los vomitos de la chapa Se reescriben, siguen sin merecitos Un pacto, si parezco un pacto Estar en el rigor de free, salir volando De poppin' tipo en chifres son se motiva Falando en la crema And I believe in God For your ecstasis I'm extracting That's all me estamin De los nets en ti Como Petrovic Petrovic Disparo en el baloncesto Por un lado sin tener que confiar en el maestro Se encuentro de otras más segundas Y su manifiesto Inmortales en el ritmo Por los gestos Conciencia de la espada Das tu vida por un puesto Son, 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 das tu vida por un puesto ¿Qué pasa, cañuelo? ¡Fue locura! ¡Vamos, señoras y señores! ¿Quién sabe que ese tema no se situa en el futuro? Y habla de que cayó una guerra con unas bombas electrónicas que arrasaron todas las ciudades y entonces, obviamente, el tema es como ir al norte, más o menos, porque no quedó nada. Se supone que por ahí con la radiación y eso, ¡Vamos, señoras y señores!